Esposados de manos como cualquier reo fueron llevados a las Bartolinas de los Tribunales de Justicia, el exministro de Gobernación Juan Miguel Bolaños y César Mauricio Pérez, exjefe de la UASI en el periodo de Elías Antonio Saca. Ambos fueron procesados por corrupción. Los exfuncionarios areneros fueron acusados de cohecho y actos arbitrarios, luego de intentar sobornar en 2008 a propietario de un taller mecánico que había ganado legalmente una licitación para mantenimiento de vehículos. Los procesados le solicitaban 35 mil dólares para la campaña presidencial de Arena a cambio de respetarle los derechos adquiridos, pero al negarse a la petición ilegal le quitaron la licitación, por lo que la víctima denunció el hecho. La prueba ha desfilado en los términos que la representación fiscal lo ha ofertado, tanto la documental como la testimonial. Lo único que ahora queda a valoración de la señora jueza, pues cada uno de estos elementos. Tanto la defensa como los imputados se mostraron inconformes con la decisión judicial que envía a prisión a un alto funcionario arenero, denunciado por corrupción. Pero lo que menos me esperaba era que hubiera detención provisional. No había razón, no había razón. Hemos cumplido con todo desde el primer día, las firmas, los días que han correspondido, las asistencias al juzgado, todo, todo, todo. Porque ha estado presente a las convocatorias de todo el proceso. Se ha venido a presentar, ha habido frustraciones de la audiencia, él ha venido, ha habido una prorrogación de sesiones. Inició la sesión ayer, se fue para su casa, ha regresado, demostrar que en realidad es absolutamente innecesario, porque él ha demostrado siempre la voluntad de estar sujeto al proceso. Los acusados permanecerán en las celdas de los tribunales junto a Pandilleros y Reos Comunes hasta el jueves 14 de agosto, fecha en que se dará a conocer el fallo.